Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este verdadero desparramo de algarabé audiovisual que les preparamos con el afecto de siempre. Hoy en Bendita tendremos una edición especial que comienza en este humilde acto con un análisis pormenorizado sobre esta procas tendencia de filtrar fotitos y videitos de famosos entarlipes. Hablamos de una movida artera que se vio engrosada, con perdón de la mesa, con las imágenes del equipado Luciano Castro, que se suma a una larga lista de criaturitas mediáticas en franca exposición cibernética. Ciudad Magazine. Filtran una foto prohibida de Luciano Castro desnudo sobre una cama. Sí, llegó lo más p***o. Las imágenes se comenzaron a viralizar en la noche del miércoles y su nombre rápidamente se convirtió en tendencia. ¡Un chorizo! Se los puede ver totalmente desnudo, como Dios lo trajo al mundo. ¡Impacto! Se vuelve loco. Sudáfrica. Una pitón gigante asustó a los turistas. Tranquilidad. ¿Ves la foto de Luciano? ¡Mamá, macho! ¡Dipo, macho! Tenemos una imagen permitida, ¿no? Supongo, de Luciano Castro. A ver cómo es esta historia. ¡Ahhh! 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 el cochinote como se llama la obra que está por estrenar con su mujer como se llama desnudo de las casualidades voy a comer todo de riquísimo que para mí es muy doloroso lo que está pasando con el vídeo no te sentís bien mi amor cuando ella se track lo primero que te sale es googlear decir edad de esta chica una lenta obviamente no podés creer que esté así como está eso excelente daba ganas de 100% plástico y 100% gimnasio levantate hijo de p*** estás tirado así levantate un poquitito ahí yo estoy muy contenta por un proyecto que tenemos que olvidar para escuelas y un detalle que me quedó chiquitito detalle que me quedó chiquitito que es hermoso chiquitito porque no había nada chiquito en el vídeo observen este paso cuando él dice no no prende la luz prende la luz delicadísimo y ella está haciendo este triste está explotada está dejando todo sabrina rojas la esposa de luciano castro salió a decir esto que estamos viendo gracias a dios por dejarme comer semejante loma hace 10 años alabado sea castro dice sabrina rojas y cuando vio que tenía la deformación esa me dijo me va a servir a la vida dale un besito que quiera un aplauso no le damos a sabrina tuit de jay mamón felicitaciones sabrina rojas te odio mentira te amo chao para un poco loca estoy mirando atrás y puedo ver a mi manguera no vamos a hablar pobre pibe es el comentario de todas las mujeres de luciano desnudo yo a esta flor voy a regar con mi manguera tiene dos chicos chiquitos que van al colegio listo no se hagan mal el tema corta la bocha la gente es muy la gente es hija de p*** y todo lo que hagas puede ser utilizado en tu contra vaya un chorizo que te estás comiendo guapa tuit de hugo la madrid mi solidaridad y mi envidia además sabés que puede ser grande y aburrida que tiene que ver eso lo repito porque vale la pena puede ser grande y aburrida entrando a twitter a ver las fotos de luciano castro señor puede pasar por favor el tamaño no importa importa la ferocidad puede tener un ratoncito y dejá humillar de repente a este pobre hombre hagamos un campeonato yo no tengo problema yo participo debe tener una p*** no está bueno hacer este tipo de cosas yo lo que siempre digo es que a la larga la verdad se sabe vos ves esa foto y no la viviste en tu vida es algo que armaron no nunca nunca viví esa situación nunca nadie me sacó una foto en ese estado nunca o sea eso nunca ocurrió en mi vida me lo tomo un poco a chiste porque realmente yo no puedo creer a lo que llega a la sociedad hoy en día de querer arruinar o no la imagen de alguien porque por otro lado tampoco me arruina porque tampoco salí tan fea en la foto ¿las lolas no se ven o si? ¿son tus lolas? se te ven las hamburguesas todo ¿en serio? a la larga la verdad se sabe está ahí director el audio que duro no que tengas que estar dando explicaciones de tu vida privada dejate de joder es duro eh te miras al espejo después de las fotos de luciano castro y además usare la foto no es que no tengo la no, es que no tengo la no, no, pará, pará la tengo acá la voy a mostrar ahí no tengo la foto hay que calmarla ¡ay! 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 ¡epa! no sabíamos estos encantos entonces le digo es muy fuerte puntaje, puntaje, camina allá si esto está así sí pero anda para atrás ¿cómo? si esto está así sí pero anda para atrás ¿cómo se puede poner? Luzianito Castro es un muchacho que se ha entreverado sentimentalmente con mujeres más grandes que él sí Bernazzi le entro de acá pata a le entro de acá pata a ¿qué dice esta mujer? ¿de qué habla? de acá a navidad olvídate le va a agarrar un ACV a Ignacio a ACV que hace mucho que no la pone dejó los huesitos invita hasta que ella festeje la navidad hasta que ella festeje la navidad invita chupo todo y escupo los huesitos con el aire le conviene lo llamó Luziano Castro hola, teléfono ¿viste la foto? le digo ¿qué foto? me dice cuidado podría haber hecho un chiste pero no se lo hice sos terrible eh ¿Luziano, sos vos o no sos vos? sí, boludo me dice soy yo, obvio que soy yo me quiero matar por mis hijos la verdad a mí no me importa si me vea desnudo ya soy un tipo grande ya mayor me dice ya que ha sido retirado lo que él calcula es que se la sacaron del Instagram no hay más código y no de su celular le digo ¿pero cómo? ¿tenés estas fotos en Instagram? A, E, I, O, U, Y, Aló I, E, O, U, Y, Aló agarom